A las dos y a las tres. Los niños necesitan saber las letras del alfabeto antes de que puedan aprender a leer. El hecho de aprender el alfabeto significa que su niño puede decir cuáles son las letras mayúsculas y cuáles son las letras minúsculas cuando las vea. Los maestros le llaman a esto identificación de letras. Intente estas actividades divertidas que le ayudarán a su niño o niña a aprender las letras del alfabeto. A continuación presentamos algunas actividades. ¡Oso! ¡Dame esas cinco! ¡Yeah! Ok, Nicole y David, vamos a practicar las letras mayúsculas, las letras grandes que son del alfabeto. ¿Ok? ¿Empezamos? Vamos a cantarlas. ¿Ok? Tú puedes hablar... Cántele a su niño la canción y luego pídale a él o ella que lo haga con usted. Finalmente, pídale que él o ella lo cante sola. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, D, O. Quizás necesite cantar esta canción muchas veces antes de que su niño lo pueda hacer por sí mismo. ¡Muy bien! Lo hicieron muy bien, Nicole y David. Esta canción le ayudará a su niño a recordar el orden de las letras. Señale cada letra a medida que el niño va cantando. David, vamos a lavar las frutas porque vamos a hacer una ensalada de frutas. ¿Ok? Lávalas bien. Es muy fácil hacer estas actividades con sus hijos mientras lleva a cabo sus tareas diarias en casa. O, P, Q, R, E, C, T, U, U, B, W, U, X, Y, Y, Z. ¡Muy bien, David! Lo hiciste muy bien. Lo que me gustaría decir a los papás es que a veces nos sentimos con miedo porque no sabemos el idioma o no sabemos la cultura. No sabemos el sistema de cómo se enseña aquí en Estados Unidos y eso nos puede prevenir a enseñar a nuestros hijos. Pero tenemos que recordar que es como aprendimos nosotros a leer. Aprendimos a leer escuchando sonidos de las palabras, de las vocales, de las letras. Hacerlo divertido para los niños. Y también recordar que nosotros le estamos enseñando todos los días. Siempre algo estamos enseñándoles a nuestros hijos, que a lo mejor no consideramos que es relevante, pero sí lo es. Y estas actividades te ayudan a tener una estructura que asegura que tu hijo está aprendiendo lo que tiene que aprender. Muy bien, Camila. Así aprendemos las letras. Si no le gusta cantar, entonces enséñale a su niño el cántico del alfabeto. ¡Gracias! 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 Esta es la letra A. Esta es la A mayúscula y la A minúscula. Árbol. ¿Qué dice? Árbol. Árbol. ¿Por qué dijiste que era un árbol? Porque mire el árbol. El árbol. ¿Qué color es? Verde y... Café. Café. Muy bien. Y sigue la letra B. Esta es la B mayúscula y esta es la B minúscula. Lea el libro del alfabeto con su niño. Señale las letras mayúsculas y las letras minúsculas de cada página. Diga, esta es la letra mayúscula A y esta es la letra minúscula A. Los maestros le llaman a las letras grandes mayúsculas y a las letras pequeñas minúsculas. Muy bien. ¿Esta es una? Casa. Casa. ¿Y qué color es la casa? Rojo. No rojo. Es café. Café. Mira, ¿qué son estas? Las ventanas. Ventanas. ¿Y esta es una? Puerta. ¿Y dice? Casa. Muy bien. Luego, lea la palabra que se encuentra debajo de la fotografía y señale la primera letra de la palabra de tal manera que su niño pueda ver la letra en la palabra. Muy bien. Mira, son de los que te comes. Ok. ¿Qué letra sigue? C. C. Muy bien, David. Aquí está la letra. C. Ok. ¿Y es la C de? Casa. De casa. Muy bien. De vez en cuando pregunte, ¿cuál es la letra de la próxima página? Y vea si su niño sabe cuál es esa letra. ¿Cuál es la D mayúscula? ¿Y la minúscula? Acá. Muy bien, David. ¿De la D cuál sigue? E. Perfecto. V. 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 ¿Y esta es la V? Grandota. ¿Y esta es la V? V. Chiquita. Vaca. ¿Y aquí qué dice? Vaca. Vaca. Mira. ¿Y la vaca que sale de la vaca que comemos? Leche. La leche. Ahora, ¿cuál letra crees que tú que siga? Yo no sé. U. U. Yo no sé. Doble. U. U. Muy bien. Lea el libro varias veces y cerciórese que su niño está aprendiendo los nombres de cada letra cuando usted señala dicha letra. Fíjese cuáles son las letras que su niño no sabe de manera que las pueda utilizar en la próxima actividad. Algunas letras pueden ser difíciles de aprender, como por ejemplo, la diferencia entre la letra B y la D. G. G. Así irá. G. La letra G de... Gato. Y, ¿cómo hace el gato? Niau. B. A. Después de que hicimos esta actividad, lo que seguimos haciendo es llevar el libro que nos dieron del abecedario con las fotos, las figuras. Y eso le gusta mucho a mi hija, porque puede ver las ilustraciones, y siempre lo tenemos en el carro. Otra cosa que hacemos, es que continuamos cantando la canción del alfabeto, cuando estamos haciendo cualquier cosa en la casa, o cuando salimos a la calle. Nos ayuda incluso hasta a relajarnos cuando la hacemos. corte dos conjuntos o grupos de las letras mayúsculas de la hoja incluida escoja dos o tres letras que su niño no sabe como por ejemplo las letras con las cuales su niño o niña tiene dificultad en el libro del alfabeto mantenga una de cada letra y luego esconda la otra en un lugar en la casa ahora me vas a buscar la letra de a ver busca la letra de dónde está a ver a ver dámela qué letra es de muy bien muéstrale a su niño la letra diga el nombre de la letra y pídale que la encuentre luego muéstrale a su niño la próxima letra diga el nombre y dígale que la encuentre búscala dónde está la letra m a ver enséñamela está al revés y dámela muy bien muy bien a ver vamos a empezar de un principio quiere traer d d o e cuando su niño sepa bien este juego coloque todo el alfabeto sobre la mesa esconda una copia de cada letra mayúscula alrededor de la casa vea si su niño puede decir cada letra que él o ella encuentre y que la coloque con la letra semejante ubicada en la mesa corte las letras minúsculas de las hojas y juegue el mismo juego con esas letras pequeñas minúsculas hasta que su niño sepa los nombres de ellas en mayúsculas y minúsculas en minúscula la chiquita ahora esta es la s mayúscula la grandota vamos a buscar la s minúscula chiquita a ver búscame la s minúscula muy bien esta cuál es ese minúscula la chiquita muy bien coloque un grupo de letras mayúsculas en la mesa entréguenle a su niño las mismas letras pero que sean letras minúsculas y pídale a él o ella que empareje esas letras con las letras mayúsculas cuando su niño ya sepa bien este juego coloque todas las letras mayúsculas en la mesa entréguenle a su niño todas las letras minúsculas y pídale a él o ella que empareje las letras minúsculas con las letras mayúsculas luego haga lo mismo pero en forma reversa coloque todas las letras minúsculas en la mesa entréguenle a su niño todas las letras mayúsculas y pídale a él o ella que empareje las letras mayúsculas con las letras minúsculas r y cuál es la última cuáles jota jota muy bien bravo